Amigos, el día de hoy muchísimos de ustedes me están preguntando si van a regalar unos puños con efecto gratis Y si amigos, muchísimos de ustedes me están comentando que probablemente estarían llegando unos puños gratis Seguramente pues unos puños con efecto o unos puños sin efecto conociendo a Garena Pero muchísimos de ustedes amigos me están comentando que hay una nueva campaña sobre el evento de los puños gratis Donde pues toda la gente y todos los creadores y algunos influencers se están uniendo para pues hacer saber a Garena Que den unos puños gratis Que bueno, bueno, a ver, todo el mundo sabe que todos los puños siempre han llegado con diamantes, ¿no? Es decir, los eventos de los puños cobra o el día bulla o los puños de hielo o los puños de cadena Bueno, todos esos puños siempre han llegado con diamantes en eventos ruleta mágica o en torre mágica o en todo lo que sea con diamantes Y lamentablemente pues nunca han llegado unos puños gratis, ¿no? Los voy a matar De hecho cuando habían llegado por primera vez los puños del sistema de logros Estos puños plomitos que todo el mundo pues ya lo conocerá Y son unos puños muy bonitos que la verdad están muy facheritos Pues toda la gente pensaba y yo también pues que como todo tenía el mismo diseño de lo que sería el sistema de logros La granada, la arma, el skin, hasta la foto O sea, todos tenían el mismo diseño y también pertenecían pues a la misma interfaz y todo eso La gente pensaba que los puños lo iban a dar gratis solamente por tener puntos de logro Pero lamentablemente nunca lo dieron gratis De hecho estos serían los puños plomitos amigos Que lamentablemente en nuestra región ha llegado con diamantes Nunca lo dieron gratis Pero igualmente pues son unos puños bastante simples Solamente tienen como una formita plateada Y ya cuando pues peleas pues obviamente sale un efecto como que discos plateados Y unos diamantitos plateados O sea, de verdad amigos Toda la gente pensaba que estos puños iban a ser gratis por el sistema de logros Pero lamentablemente nunca lo dieron gratis Se cancela todo Pero resulta amigos que muchísimos de ustedes acaban de comentar sobre la campaña De hecho hay muchísimos youtubers, influencers y también pues algunos moderadores de Garena Que también están incluidos en esa campaña y todo eso Pues están queriendo que regalen unos puños gratis Y al parecer si van a dar pero no en estos meses Sino que seguramente en un próximo del próximo evento Despacio Franchute, esto es oro Y a ver amigos, resulta que pues este evento probablemente estaría llegando para navidad Seguramente pues para la próxima actualización que ya va a venir en noviembre Casi para diciembre Obviamente los puños pues no se sabe si van a dar a elección Si van a dar pues el de navidad o el de fuego O el del amarillo o el de cobra No se sabe todavía si va a ser un puño de elección En un evento solamente por iniciar sesión O de repente pues va a ser unos puños nuevos simples No se sabe Pero lo que sí les puedo asegurar amigos Es que probablemente de repente den la cajita de los puños por días O de repente pues sea una cajita de puños de elección permanente No se sabe Y a ver, a ver Antes de que digan pues cómo sería el evento y todo eso Déjenme decirles que yo ya les había enseñado pues la cajita de los puños De hecho lo habíamos visto Y habían puños interesantes que estaban muy bonitos Bueno en sí la cajita de los puños pues ya había llegado a otras regiones No, en Pakistán También había llegado en Indonesia Estaba costando pues unos pocos diamantitos Pero lo más interesante de todo Es que era una cajita de puños que te podía tocar Pues puños permanentes Ya sea con efecto morado del cuarto aniversario O también te podía tocar los puños dorados O también te podía tocar los puños de fuego De hecho amigos esto ya lo habíamos visto anteriormente Era un evento bastante interesante Donde habíamos comprado 10 cajitas de los puños Eran puños pues muy bonitos como les digo Este era del cuarto aniversario Que tenía un efecto de triangulito musical Que estaba muy bonito Esa sí es buena Era un puño en sí que pues no me van a negar Pero está muy facherito ¿no? Ya luego de eso pues también teníamos otros puños Que serían pues estos moraditos Que creo que era de la noche del COU Si no me equivoco Amenace el hueso Estos puños moraditos pues ya había llegado anteriormente En un evento de torre de token La verdad que pues son puños muy bonitos Pero dudo que esto lo regalen amigos O dudo que pues sea elección Porque esto pues obviamente ya la gente gastó diamantes ¿no? Pero igualmente pues déjenme decirles que está muy bonito Tiene el efecto de rayito También tiene pues como un fueguito moradito o algo así Pero ya luego de eso amigos Tenemos el siguiente puño Que esto la verdad pues si me quedó impresionado Porque serían los puños de cadena Que yo espero que pues al menos esté ahí ¿no? Es decir pues si es un evento Pues para poder conseguirlo por días no importa Ya que son unos puños que realmente no me vas a negar Pero pues están muy bonitos ¿no? O sea tienes como unas cadenas así en tus manos También pues en tu brazo si no me equivoco Está muy bonito Aparte que tiene pues el efecto también de rayito También como que de lucecita Y cuando empiezas a golpear Es decir cuando empiezas a dar puñetazos Pues igualmente sale un efecto de cadenita Que no me vas a negar Pero está muy bonito la verdad A ver como pueden ver amigos Pues estos puños te lo pueden dar permanente Aquí en esta cajita De hecho solamente son cuatro puños También tenemos el de fuego Que ya muchos de ustedes lo conocen El puño de fuego la verdad es muy simple Tampoco no es la gran cosa que digamos Pero muy aparte de eso amigos Déjenme decirles que si el evento Llega de esta forma de cajita de puños Lamentablemente van a haber también puños por tres días No digas eso papu Oigan amigos la verdad pues Yo espero que este no sea el evento ¿eh? O sea de verdad amigos Imaginan que den cajitas de puños Pero lamentablemente también te toquen por días También sea por 24 horas o por un día Bueno en sí pues los puños están muy bonitos Pero si van a dar esto mejor No pues mejor no den nada ¿no? A ver igualmente amigos Como les digo la cajita de los puños Viene pues solamente cuatro puños También tenemos pues los puños estos de fueguito Que ya les había mencionado Que son unos puños pues muy simples Solamente tiene un efecto de fueguito Y nada más Bueno son como los puños normales Solamente que tiene el efecto de fuego Y nada más Como les digo también te puede tocar pues Ya sea permanente Ya si tienes muy buena suerte Pues obviamente te toca permanente Y ya está ¿no? No ya no quiero no quiero Pero si tienes muy mala suerte Pues de repente te toca por un día Y pues No pues ahí sí ya valiste O sea que tú eres pendejo Bueno para los que me pregunten ¿Dónde ha estado la cajita de los puños? ¿Y en qué región lo habían dado? Pues como les digo En la región de Pakistán Indonesia y algunas otras regiones Que ya no me acuerdo Lo habían estado vendiendo por diamantes De hecho pues esta cajita había llegado En una ruleta de descuento Donde solamente lo podías conseguir Por nueve diamantitos Así que pues Bueno aquí como pueden ver Probad mi suerte Para ver qué es lo que sucede Me salió A ver a ver a ver Ojito con esto Ujú Uy no puede ser No puede ser amigos Me salió solamente con 45% de descuento Bueno igualmente sin descuento amigos Déjenme decirles que la cajita Estaría saliendo 190 diamantes Así que pues Barato barato Tampoco no está eh Creo que son casi 20 diamantitos Por una cajita Que te puede tocar por 24 horas O si no permanente A ver y otro dato muy importante amigos Que deben saber Es que si llega este evento De los puños gratis Que ya toda la gente Pues le está pidiendo a Garena Y que seguramente Ya lo van a tomar en cuenta Para el próximo evento Seguramente pues Muchos de ustedes me preguntarán Cuál va a ser el próximo evento Del puño gratis No Desde ya les digo amigos Que los puños Seguramente no llegarán Los de colaboración Como la de AAA De Lucha Libre de México Ya que pues Obviamente estos han sido Pues puños de colaboración Que nunca más van a volver a salir Y si salen Pues obviamente son En eventos exclusivos De colaboración nuevamente O también pues El puño de One Pushman Que de hecho pues Es uno de los puños Más favoritos de la gente Porque muy aparte de ser Así como que de vientecito Pues está muy bonito ¿No? Ya que cuando pegas Pues sale un efecto Como que rojito Del puño de One Pushman Así que pues Eso sí está muy bonito Amigos Y a ver Otro de los puños Que seguramente También será difícil De que lleguen Será el puño de revolución Que muchísimos de ustedes También pues Me están comentando Que están diciendo Que puede ser este gratis Ya que pues Esto obviamente Pues también fue de colaboración O bueno Creo que fue algo exclusivo Del juego Así que pues Dudo muchísimo Que esto lo regalen Entonces sabiendo Todo esto amigos Seguramente lo que va a hacer Garena Es que pues A lo mejor De repente Va a ser unos puños Pues bastante simples O de repente Regalen unos puños Que nunca se les ha vendido Que ya son muy antiguos Que ya todo el mundo Lo tiene Como por ejemplo El puño cobra Que creo que todo el mundo Ya lo tiene Casi la mayoría Porque siempre para regresando Aunque el puño del día Buya igualmente Pues está muy bonito Así que pues Es muy simple O sea El efecto que tiene Solamente tiene La cabecita de buya Y nada más Así que pues Puños así De repente Podrían estar regalando O como les digo Podrían inventar Unos puños más simples Solamente que tengan Efecto de vientecito Y nada más